Y siguiendo con la selección, el técnico de la blanquirroja Juan Máximo Reynoso sigue dando entrevistas a los distintos medios deportivos nacionales, aunque no todas sus declaraciones son muy afortunadas. Hace unas horas atrás habló del extraordinario Raúl Ruiz Díaz, lo que generó una polémica en redes sociales. Ahora habló de los futbolistas extranjeros nacionalizados peruanos y se entiende por qué no convoca jugadores como el uruguayo nacionalizado peruano Gabriel Costa. Escuchemos. ¿Es igual para la selección peruana, para Juan Reynoso, ser nacionalizado y ser un jugador oriundo de este país? Sí, porque el reglamento dice que puede jugar como peruano. Lo que sí yo hago ahí es un slide en el sentido de que me gustaría tener muy claro el universo de los jugadores hoy convocables, sobre todo de los jóvenes quienes te pueden ayudar en un partido importante, porque sabemos que los naturalizados son gente ya de experiencia, maduros, que cuando los incorporemos y tengan que jugar por A, B, C motivo, te van a dar algo más. Pero sí me gustaría agotar con los jugadores, de acuerdo a las posiciones donde están los naturalizados, que mayormente es de ofensiva hacia adelante, ver con qué contamos. O sea, no es tanto un tema de nacionalización, sino de edad, que prácticamente los jugadores nacionalizados nuestros, como Costa, no sé, Calcaterra, algún otro más, Claro, ¿cuesta? Sí, nosotros si estamos buscando recambio generacional, es poco inteligente seguir insistiendo con gente mayor. Tenemos gente mayor peruanos que han rendido, que seguro en dos, tres años, por un tema de madurez, de lo que todos vivimos, seguro no van a estar en su mejor expresión. Por eso es utilizar de repente estos meses, Copa América, hacia finales del otro año, respetar los tiempos para darle más minutos a los Polo, a los Reina, a los Ray Sandoval, a los Piro Quispe, a los Concha, a los Persiliza, a los Matías Zúcar. Creo que eso tiene un valor y lo respeto y no me pasa de noche. Pero entiendo hoy que hay que darle prioridad al producto nacional porque siempre estamos hablando, no salen jugadores, no salen jugadores y creo que como seleccionador lo importante es dar esa oportunidad. Esta sería una tajante respuesta a los que piden a futbolistas nacionalizados de cierta edad, por lo que se ve complicado que sean convocados, salvo por una emergencia de última hora. Jugadores como Gabriel Costa, Horacio Calcaterra, Bernardo Cuesta, Pablo Lavandeira, Luis Urruti, Danilo Carando, entre otros, no serían tomados en cuenta para favorecer a futbolistas jóvenes como los que nombró el cabezón. Pero, ¿tú qué crees? ¿Estás de acuerdo en no convocar a estos jugadores nacionalizados? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!